...de tristeza y dolor familiares de una joven asesinada por su expareja sentimental, piden justicia. Este hecho horrendo ocurrió en una comunidad rural de la provincia Sánchez Ramírez. Y Dauri Reyes nos presenta la historia. Solo quedaron los dibujos del diario donde contaba su vida la joven Narling Yangelis Galán Rosario y misteriosamente en su última página. Antes de morir, la víctima escribió su último mensaje. Ten cuenta, no soy única. Si me pegas, te pongo en tu lugar. Haciendo referencia a los constantes maltratos de los cuales habría sido víctima en vida por parte de su agresor y ex concubino Pedro Pablo Ramírez, alias Raúl el Fotógrafo, en contra de quien pesa una orden de alejamiento y varias denuncias sobre maltrato familiar. Pero nada de esto impidió la muerte de esta joven víctima de un feminicidio. Y a este crimen, según cuentan los familiares de la OCCISA, impidieron se sumaran más víctimas. Que él también me iba a matar igual que a ella y ella quería matarme a mí primero. Antes de matarla a ella ese mismo día fue a mi casa pidiéndome que fuera con él a buscar el teléfono mío que estaba dañado. Tras cometer el hecho, el hombre emprendió la huida, por lo que consternados, tanto el Ministerio de la Mujer como la propia comunidad, a una misma voz exigen justicia. ¡Querén justicia! ¡Querén justicia! ¡Ay, que no me van a acabar ya las mujeres! ¡Ay, señores! ¡Ay, ese malechoy! ¡Ese traidor! ¡Síganlo! ¡Ay, síganlo! ¡Ay, no me lo dejen impune! Nosotros confiamos en estos momentos en la justicia, en la Policía Nacional, para que pongan todo su esfuerzo para que se haga justicia en este caso. En ese orden, la viceministra del Ministerio de la Mujer, Birmania Arseno, se mostró preocupada por los últimos casos que se han presentado en la provincia Sánchez Ramírez, al tiempo que indicó que la institución que representa hace los esfuerzos necesarios para cambiar esta situación. La provincia Sánchez Ramírez, la ministra, la ha intervenido con el programa. Esto tiene que cambiar, todos tienen que ser parte de la solución. El hecho ocurrió la noche del martes, en esta construcción, ubicada en el sector Las Flores del Distrito Municipal de Hernando Alonso, donde el victimario le cegó la vida a la joven de 16 años de un golpe mortal, ocasionado en la cabeza con un blog, desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.